Hola perritos y cachorritas, soy su amigo Omar Sandoval, el perrodista, y quiero contarles la historia de una comunidad que se sentía olvidada. Es el Pizate. Esta comunidad se encontraba sin inversión aparente, pero quiero que sepan que el Pizate es un lugar especial. La palabra Pizate es el nombre del tipo de tierra que hay en el lugar. Esta tierra está compuesta por pequeñas piedritas muy brillantes, y es un tipo de tierra que se encuentra en lugares donde hay mucho oro. Recientemente, el Pizate recibió una inversión para construir una nueva calle pavimentada. Construyeron unos 200 metros al oriente de la plaza y otros 800 metros hacia el sur. Lo pueden ver en estas imágenes. El resultado es realmente hermoso. Esto solo es el comienzo, y nos da una idea de lo maravilloso que será cuando se trabaje en la carretera completa en el futuro. Aunque esto aún es un sueño, sabemos que algún día será de realidad. Si estás buscando un servicio de internet de alta velocidad para tu negocio, te recomiendo Interlink. Además, te invito a unirte a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado. Agradezco mucho tu tiempo. Gracias y hasta la próxima.